Antes de empezar el vídeo chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite. Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo. Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla, en salvar al mundo o los que compréis vosotros, servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo, Yoshi's Crafted World, región selvática, excursión al reino animal. Vamos, Torea. Estamos yendo a piñonea por las misiones, sinceramente. Porque realmente es lo que más interesa ver también y lo que más me interesa jugar. Porque al fin y al cabo el reverso es encontrar los puchis. Que a ver, que mola, ¿no? Porque le da otro toquecito a las pantallas, pero... Realmente a medida que avanzas puedes apreciar que lo que mola es hacer de la pantalla principal. Y las demás te las puedes tomar como algo extra, básicamente. Vamos a ver qué es por aquí. Nada. Bueno, esto pinta... ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, que volvemos con esto! ¡Vale! Los imanes, digo yo. Bueno, ¿de dónde están? Voy a hacer que un poquito esto. ¿Dónde están los imanes ya? ¡Uy, wow! ¡Espetacular! Bueno, pues nada. Vamos a buscar a los Shy Guys. O sea, ¿en serio? ¡Por favor, Shy Guys! ¡Vámonos! ¡Que viene el señor rinoceronte! ¡Bueno, pues sí, que rápido! ¡Ahí estamos! ¡Au! ¡Qué bastardo! Bueno, continuamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué me...? Algo me hice... ¿Por qué tengo la necesidad de ir hacia atrás y mirar esto? ¡Hala! Bueno, si al final... La estoy liando mucho, ¿eh? Venga, vámonos. Con lo fácil que es. Esa cebra seguramente haya que darte en un futuro. Tiene toda la pinta. ¡Venga! Dame esto. A ver si hay algo aquí abajo. Por curiosidad. Ahí estamos. Me alegro de haberlo hecho. Si al fin y al cabo... Volver para atrás siempre es interesante. Pero seguramente pueda romperlo. Vale. Por alguna extra de razón pensaba que iba a poder romperlo. Pero no. Basta con hacer... Un culetazo. Un culetazo, un culetazo. Culetazo, culetazo, culetazo. Vale. Mucho cuidado, por supuesto. ¡Ups! Pues sí que la estoy liando. Menos mal, llegué al checkpoint. ¡Ojo! Vale. Perfecto. Esto hay que empujarlo. Mmm... Vale. Bueno, vamos a comprobar esto. ¡Ole! ¡Ajo! ¿Caemos? No. Lo rompo por si acaso. ¿Será que tengo que...? A hacer esto. Vale. Voy a pillar primero esto. Porque lo voy a necesitar. Y ahora sí que sí, empujamos. A ver hasta dónde llegamos. Algo me dice... Primero, algo me dice que ahí pueda haber algo. No sé por qué. Pero... Era lo que pensaba. Ahora zoncetes. Nada por aquí. Vale. Y ahora por aquí abajo. ¡Ojo! Compañero. Perfecto. Perfecto. Todo conseguido. Vale. ¡Uf! ¡Uf, compañero! Al menos conseguí encontrar el cofrecito. Bueno, el regalo, mejor dicho. Vale. ¡Ojo! No hay nada por aquí. Vamos a ver si hay algo por aquí. ¡Ups! Bien. Ah, bueno. Si podemos llegar normal. Ven aquí, compi. Vale. Por abajo. ¡Uy! ¡Oh! Vale. Eso sí que no me lo esperaba para nada. Vale. ¿No hay nada? Ahora, eso sí que no me lo esperaba para nada. Para nada. Vale. Pío checkpoint. Antes de hacer el resto. Vale. De momento, la pantalla me está gustando bastante. Ven aquí, compañero. Vale. De momento vamos bien. Vale. Vale, no hace nada. Es verdad. Hace un montón de tiempo que no encuentro ninguna... ¡Uh! Espérate, 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 espérate. Ven aquí. Bueno, 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 bueno. Ahora. Yo ya no sé ni cuántas llevo, ni cuántas... Mira, míralo. Me he dejado un... No me lo puedo creer. O sea, es que si me he dejado una, tiene que ser... Vamos, ha tenido que ser aquí al lado. Pero aquí al lado, ¿eh? Ajá, ahí estás. Ahí estás, compañero. Ya decía yo. Perfecto. Conseguido. ¿Ves? Estas son las que molan. Las que dices, ¿ves? Está escondido, pero... Es utilizar un poquito la cabeza. O un poquito nada más. Y ahora... ¿Por qué va, joder? Obviamente me alegro. O sea, me alegro un... Pero un montón, ¿eh? Bueno, 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 bueno. La tortuga, seguro. ¡No! Vámonos. Una pantalla bastante tocha, ¿eh? Vamos. Uno más. Venga. ¿Y aquí abajo? Vale. Vale, hay que hacerlo más. Vale. Veamos. Bien. Conseguido. Vamos a hacerlo en el medio. No hay nada. No. Anda, ¿y esto? ¡Ay, pobrecito! ¡Por eso está cabreado! Estoy a romperlo. ¡Por eso está cabreado! ¡Pobre! Pues lo he hecho... Eh, te lo juro. Lo he hecho totalmente sin querer. Aquí está. ¡Oh! Pobrecito. Vale. ¿Vale? No hay nada. ¡Ajá, amigo! Míralo. Ahí están. Fíjate que ocultas están a veces, ¿eh? Bueno, las tortugas está claro que van a ser uno de los requisitos de los premios que nos van a pedir. ¡Ajá, amigo! Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, que se reúnan. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ya no nos rompen. ¡Qué grande! Está muy chulo. Lo bueno es que ahora puedo ir aquí. ¡Ja! Parece muy obvio, pero luego... Aquí lo tienes. Esta pantalla me ha molado un montón. Tanto el diseño... ¿Cómo se desarrolla? No sé. Ha estado muy guay. En términos generales... Ha estado muy guay. Ahí estamos. Me ha gustado mucho esta pantalla. ¡Mucho! La verdad, mucho. Se agradece que haya pantallas así, la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Al 100%, ya era hora, ¿eh? Ya era hora de terminar una pantalla y hacer absolutamente todo a la primera. Ya era hora. Pero es que, desde luego, la pantalla acompañaba un montonazo. Pero un montonazo, ¿eh? La verdad. De brinco en brinco. ¡Ranitas! Vamos a ver qué tal. ¿Qué nos depara esta pantallita? Vamos a ver qué tal. De brinco en brinco. A ver. Voy a intentar fijarme en todo lo que pueda. ¡Uy! Esto... ¿Qué te pasa? Ya, bueno, pero... O sea, aquí... No me digas. ¿He eliminado? No. Vale. Bueno, bueno. Tampoco sirve de mucho porque, como habéis visto, lo he conseguido fácilmente. O sea, que tampoco... ¡Oh! Ahí. ¿Se supone que no hay nada más? ¿Se supone? Parece que no, ¿verdad? Y abajo no hay nada en los saltos. ¿No hay nada? ¡Ajá! Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y más en los yoshis. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Los caracoles van a ser algo. ¿Me lo han dado? Ah, vale. Digo, ¿qué ha pasado? Tenía serias dudas. Vale. Ahí estamos. Llegamos. Me dan esto, que no está nada mal. Pillo esto. ¡Uf! Vale. Por si acaso. ¿Pero solo va hacia aquí? Sí. Parece que solo va hacia aquí, ¿verdad? Y no va hacia esta zona. ¡Uh! Vale. Espera un momento. Espera, espera, espera. ¿Aquí no hay nada? ¿What? Estoy pensando yo muy, 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 muy... Está claro que los caracoles estos van a ser algo. Eso está claro. Veamos. Au. Vale. ¡Uh! Ya he visto. Ya lo he visto, eh. Y ahora faltaría esto. Ya sé que hay algo a la derecha, concretamente esto. Ah, pues mira. Debería haberlo hecho desde ya. Porque así lo consigo bastante más rápido. A ver. Vale. No quería hacer eso, obviamente. De momento creo que vamos bien. ¡Uf! ¡Qué sensación más rara! Algo tiene que haber abajo. Vale. La primera... Me deja la... No me lo puedo creer. ¡Ja, ja! No puede ser verdad. No puede ser verdad. No, no puede ser. No puede ser verdad. Que me haya dejado la primera, tío. ¡Buah! Es que aquí tiene que haber... ¡Vamos! ¡Vamos! Esto... Esto va a ser complicado, ¿eh? Vale. Ahí estamos. A ver. Espérate. Es que no te lo pierdas. Es que no te lo pierdas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Ya verás. Yo estoy alucinando muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Vamos, que me he dejado eso, tío. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Me he dejado la primera! Pues vaya. Y pensaba que lo estaba haciendo perfecto. Te lo juro, ¿eh? Y bueno, a lo mejor alguna monedita o lo que sea. Pero no. Vaya tela. Vaya tela. Compañero. Vaya tela. Aquí abajo hay algo. ¡Oigo! Bueno. No te lo pierdas. Bien. Vamos a pillarlo. ¿Qué? ¿Qué? Bien. Bueno, aquí me he dejado algo fijo, ¿eh? Vamos, sube. Es que tiene que haber algo más. Ya te digo yo. Ya te lo digo yo. Vamos a ver. ¿Que puedo hacerlo así? Sí, pero no tiene gracia. Esto es el final, además. No, 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 no. Ni de Blas. Las cebras van a ser algo. Eso está clarísimo. Fíjate. Bueno, al menos he conseguido las moneditas. Oye, algo es algo, ¿no? A ver. Pero son solo monedas. Realmente las he conseguido todas. Madre mía. O sea, me parece fortísimo. Que no lo haya conseguido. Es que me parece tremendo. En serio. Yo sí. Me parece tremendo. La primera. Bueno, y la última. Y la última. No me digas que estaba ahí abajo. Por haber dicho. Buah, monedas. No pasa nada. Bueno, pero he conseguido el resto. Que quieras o no. El de las monedas es el que más me importa. Porque una vez lo haces. Lo demás es simplemente explorar. Con más calma y demás. Pero es explorar al fin y al cabo. Así que. Bastante, bastante. Bastante guay. Sinceramente. Bastante, bastante guay. Pero bueno. ¿Qué pasa, tío? Ha estado muy bien. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy, pero que muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo de muy fuerte. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, por favor. No dudéis en darle al botón me gusta. Justo abajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os está parecido. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.